Cuando se sufre y me alegro para mí, estaremos de nuevo, te presento a la escuela rural mixta de Chacatán. Mi tema es la violencia contra los niños. Quiero empezar mi intervención con una pequeña definición y justicia, palabra que escuchamos en casi todos lados. En la fundación, podemos leer un libro, pero podemos sentir poco y desindicado la importancia de esa palabra, de la convivencia social pacífica, hay muchos actores que se han dedicado a la mentira, y desde hace muchos años se han propuesto varios presentes. Y en resumen, creo yo que es el más acertado, es el siguiente concepto. Justicia es dar a cada quien lo que le responde. Bueno, si es dar a cada quien lo que le responde, me permitiré hablar sobre lo que le responde a nosotros. Por derecho, digo, por derecho, porque lastimosamente nuestro país, nuestros derechos son vulnerables. Constantemente, principalmente, nosotros los negros, somos una de las partes más vulnerables y frágiles de la sociedad. Y porque aún no tenemos la capacidad de defendernos, la sociedad se aprovecha de ideolar nuestros derechos. En sentido senso, cuando por la forma de nuestro gobierno, y específicamente por la constitución de la República de Guatemala, en su artículo primero nos garantiza la protección. Como vuelvo a repetir, lamentablemente, es lo menos que hacen nuestras autoridades. Nosotros somos el futuro de este país. Y consiguientemente debemos de estar bien protegidos por el gobierno, y principalmente por la sociedad. De lo contrario, ¿qué futuro nos espera la explotación física, laboral, psicológica, que sufrimos a la liberación de los Estados Unidos? No es el camino correcto ni la forma correcta. El gobierno de Guatemala y la sociedad debe apostar a nosotros. Y el cambio lo debe invertir y no crear las situaciones de vulnerabilidad para nosotros. El Congreso debe crear leyes concretas para nuestra constitución, y no crear cortinas de humo para tapar las parejas, donde nos encontramos las pocas leyes que tenemos a nuestro favor. Y logramos satisfacer las situaciones donde nos encontramos, porque lo han realizado con fines políticos y conforme a las necesidades que tenemos. Por lo que hoy quiero hacer eco a la situación, a las autoridades y a todos los presentes que empiecen a hacer algo a favor de nosotros. Y a todos los presentes les pregunto a cada uno, ¿qué has hecho tú a favor de nosotros? O en vez de hacer algo positivo, has violado nuestros derechos. Los dejo con esa inquietud. Hoy no quiero citar fuentes legales, no quiero citar conceptos de actores, no quiero citar conceptos legales o enciclopedias legales. Hoy solo quiero expedirles a las autoridades y a la sociedad, y lo hago con un grito a los cuatro vientos, que por favor, ya no más muerte de niños, ya no más violaciones sexuales a los niños, ya no más explotación laboral, ya no más explotación psicológica, ya no más inmigración de niños a otros países, por no encontrar una oportunidad en la tierra que los vio nacer, ya no más, queremos un hasta aquí con todo eso. Si les pude llamar la conciencia, habré cumplido mi objetivo con mi participación. Esto es un día a la justicia, pero mi deseo es que todos los días fueran de justicia. He dicho gracias.